Y ven a hacer un sol a la bendición Aferrame en mi pecho, abrázame con fuerza Siénteme al espacio y ábreme la puerta Que una vez cerró tu corazón herido Porque voy a adorarte con mis manos del ayer Y amarte tan y tanto, como nada más que amar Échale, niña, al fuego, candela Quiero ser la llama y poderá Échale, niña, al fuego, candela Guida al cielo de tus calderas Échale, niña, al fuego, candela Déjame recorrer, entenderá Échale, niña, al fuego, candela Y después haz conmigo lo que quieras Guida al cielo de tus cabellos, candela Que se derraman solos